Plantar palabras, rosas negras, rosas blancas Quiero sembrar palabras llenas de vida Quiero que mi tierra tenga el mejor barbecha Deseo el mejor clima para ellas y regarlas con la lluvia más pura jamás antes vista En cualquiera de los cielos anhelados o descubiertos Quiero en el linzo blanco de mi sembrado hacer florecer los más bellos sentimientos Que las palabras pueden hacer ver, aun con ojos cansados Alegrías sin desalientos, por mucho que soplen malos y funestos vientos Quiero que no surjan sombras entre mis letras Que se difuminen las penas antes tal siquiera de tocar una sola tecla Y sin ellas conseguir frases que nazcan nuevas Y otras viejas renacer en blancas telas Quiero pintar palabras que describan el más bello y esperanzador de los horizontes Y que ningún borrón ensucie lo soñado e imaginado Pues la lucha y el sacrificio serán fuente de lo ganado Pero querer no siempre es poder Entre las semillas a sembrar Se me escapan lágrimas con las que regar Y cayendo éstas sobre la tierra La empapan para que germine una genuina verdad Lágrimas negras reposan sobre las semillas sembradas Que recuerdan la falta de alma y buenas manos De los que creen seramos del cielo, del mar, de los campos Y de los que en hermandad andamos Lágrimas sombrías y frías que discurren por los surcos trabajados Y que en su sabor amargo llevan el recuerdo de los que partieron Pero que jamás serán olvidados Lagrinas éstas que son sinceras Aunque no las hayamos buscado No las trajeron a la fuerza seres desalmados Que con conciencia o sin ella En la tierra y en el cielo Serán por ello Bordeadas Mis lágrimas oscuras bañarán las semillas De rosas negras que germinarán Y que cada primavera Tendrá que hacerles recordar Las almas que, sin quererlo Las hicieron deshilar tras un muro de soledad Y con una pregunta final ¿Por qué en silencio y a solas Nos hicieron marchar? Mis lágrimas limpias y transparentes Bañarán las semillas de rosas blancas Las blancas son las alas y las batas De los ángeles que dan su vida por los demás Sin importarles raza, cultura, sexo o la Mis lágrimas blancas por ellos quiero derramar Pero que no son buscadas por tristeza Son las que lleguen el agradecimiento Y la inmensa alegría por ver y notar su esfuerzo Esto, si metéis poder de dudas Si que es verdadera humanidad Los campos darán muchos más frutos Muchas más flores La vida en ellos, sin remisión, seguirá Limpiemos nuestros campos de envidias De miedos y de malas hierbas Que nos aíslan de la paz Rejemos nuestras vides Para que pronto podamos brindar Por el nuevo mundo que ha de venir Construyamos la muralla más fuerte Que nos aísle de la falta de solidaridad Que no la traspasen los demonios De la más inmunda y sucia sociedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!